La postura es respetuosa de la ley. Yo en lo particular no los acuso ni los defiendo. Hay una orden de un juez. Cumplimos con la orden del juez. Si no cumpliéramos con esta orden, caemos en responsabilidad. Nosotros también. Es una obligación de nosotros hacerlo, cumplirlo. Y yo espero que únicamente que se haga justicia. Que los que estén libres de cualquier culpa tengan la oportunidad de regresar a su actividad normal. Si es que no les concretan alguna acusación directa o alguna responsabilidad jurídica. Tengo entendido que hay algunos agentes que ya habían sido dados de baja, los habían investigado y los liberaron otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No los logran presentar todas las pruebas? ¿No los están investigando? O tal vez el periodo de arraigo en que estuvieron no fue suficiente para integrar una averigüación previa. Tal vez. Eso puede suceder. Porque hay términos legales que se tienen que observar. Y si en algún momento los liberaron es porque no les dio el tiempo suficiente. Y tal vez la autoridad judicial se quiso dar el tiempo adecuado para hacer una buena integración. Eso es lo que yo creo. ¿Faltan agentes, ex-agentes, ex-agentes? Faltaron algunos, pero ya están dados de baja de la policía. Desde hace mucho tiempo. Que tal vez ya no residen en Tijuana. O andan huyendo, ¿no? Algunos. Pero son unos cinco más o menos. Que ya no se pudieron ser localizados. Y ya para terminar con esto de los agentes que han agarrado. Nos sacaron de la academia estatal. Que ahí nos sacaron. Para investigar. Y finalmente no están bien investigados. Pues hay procedimientos legales. La autoridad puede hacer uso de esas facultades que tienen. Por ejemplo, la detención preventiva. El arraigo. Y utilizar esos métodos para poder cumplir con la ley. Si ellos lo utilizan, pues yo soy respetuoso de sus procedimientos. No creo que me toque a mí juzgar si son adecuados o no. Así están establecidos por la ley. Son recursos legales que se aplican y los respetamos.